Así de frente y de lado... ¿Ya? Ya veis lo todo, ya va. Así, así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a benear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba. ¡Suscríbete!